De camino a las pistas de la Arrabe del Agua son varios los obstáculos que tenemos que salvar. Tramos cortados por enormes bloques de hielo. Impresionantes imágenes que no faltan a su cita anual en el Valle del Roncal. Día propicio para visitar el Pirineo Navarro, siempre blanco por estas fechas. Subimos en moto las laderas de las pistas de esquí. ¡Fíjense qué chulo está todo esto! Y nos encontramos a decenas de escolares disfrutando a tope de la nieve. Esta semana arrancaba la llamada Semana Blanca para ellos. Aunque más de uno lógicamente ha ido a parar al suelo. ¿Cuántas veces te has caído? Incultables. Te dejamos, sigue para adelante. Vamos a ver, Imanol, ¿cuántos escolares esperan? Pues alrededor de 5.000 creo. De diciembre a abril, cinco días por colegio y en total 122 centros navajos. Es que es difícil. ¿Te caes muchas veces o qué? Sí. ¿De dónde vienes? De este ya. Vamos, que no me sale la cuña. Con las rodillas hacia adentro y el peso hacia donde vas, echar el peso a la rodilla. Bueno, es una pequeña demostración, ¿te parece? Vale. Nos despedimos de ellos, pero nuestra visita no finaliza aquí. Nos esperan ellos, que como de costumbre hacen guardia para que todo esté despejado y limpio, como es el caso. Ha habido un momento de tranquilidad. Estaremos aquí de guardia hasta las seis y media o así. ¿Has horas de guardia? Sí. Bueno, aquí solemos estar todos los días de seis y media de la mañana a seis y media de la tarde. Pues aquí lo que llamamos el protocolo de Belagua. Contamos con dos camiones quitanieves, la derecha, y dos fresadoras frontales, la que está al fondo. De momento están aparcadas, no ha hecho falta utilizarlas. Y eso es debido al intenso frío. Ahora seis bajo cero. Sí, esta mañana caería bastante. A la mañana marcaba arriba hasta tres bajo cero. Por una sensación térmica de menos doce. Así que lo mejor va a ser entrar en calor en este coqueto edificio. Claro, pero no se puede estar aquí calentitos, qué bien. Aquí se aguanta mejor, bastante más rato se puede aguantar. Y ya que nos hemos acomodado, un homenaje más para el cuerpo. Y después de andar en la nieve, que fatiga bastante, qué mejor que acabar este reportaje relajándonos en un baño turco como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!